Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes, prevención de la diabetes tipo 2. La investigación ha demostrado que al bajar un poco de peso las personas que corren riesgo de padecer diabetes tipo 2 pueden prevenir o retrasar el desarrollo de la enfermedad según los resultados de la diabetes prevention program DPP por sus siglas que en español se llama Programa de Prevención de la Diabetes la combinación de cambios moderados de la dieta con ejercicios moderados pueden retrasar y prevenir la diabetes tipo 2 Las personas que participaron en este estudio bajaron de 5 a 7% de su peso total Por ejemplo, una persona que pesaba 200 libras bajó de 10 a 14 libras 200 libras son aproximadamente 91 kilos 10 a 14 libras son aproximadamente 4,5 a 6,4 kilos El estudio auspiciado con fondos federales fue realizado en 3,234 personas con alto riesgo de padecer diabetes Los participantes del estudio tenían sobrepeso y niveles de glucosa en sangre mayores que los normales Una afección que se llama prediabetes tolerancia alterada a la glucosa Tanto la prediabetes como la obesidad son factores riesgos importantes de la diabetes tipo 2 Debido al alto riesgo que corre la gente de algunos grupos étnicos minoritarios Cerca de la mitad de los participantes del DPP eran afroamericanos, nativoamericanos, asiáticoamericanos americanos de la isla del pacífico o hispanos latinos Entre los participantes del DPP se incluían también otras personas con alto riesgo de padecer diabetes tipo 2 Por ejemplo, mujeres con antecedentes de diabetes gestacional diabetes del embarazo y personas de 60 años o mayores La DPP examinó dos enfoques de prevención de diabetes Un programa de dieta saludable y ejercicio Modificación en el estilo de vida y el uso de medicamentos para la diabetes llamado metformina Las personas del grupo de modificación del estilo de vida hicieron ejercicios unos 30 minutos por día 5 días a la semana Por lo general, el ejercicio consistió en caminar También redujeron el consumo de grasas y calorías Las personas que tomaron la metformina recibieron información sobre ejercicios y dietas El tercer grupo solo recibió información sobre ejercicios y dietas Los resultados mostrados que las personas del grupo de modificación del estilo de vida redujeron el riesgo de padecer diabetes tipo 2 en un 58% El promedio de pérdida de peso durante el primer año del estudio fue de 15 libros 6,8 kilos La modificación del estilo de vida fue aún más eficaz En las personas de 60 años en adelante Cuyo riesgo bajó en un 71% El riesgo de las personas que recibieron la metformina bajó en un 31% Ahora, espera Esto te interesa más todavía Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema Entonces, te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz tal como lo oyes Para descubrir este misterioso secreto Ahora, solo haz clic aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!